Pues ahí lo están viendo, eso es lo que ocurrió en Vallecas, eso es con lo que está amenazando Podemos con que vaya ocurriendo a lo largo de la campaña y eso es el terrorismo callejero que algunos consideran que, Verbigracia por ejemplo, Partido Socialista, claro es que los extremismos se alimentan de extremismos. Pablo Iglesias o Echenique son más directos y directamente lo que hablan es la gente de Vox fue directamente a provocar a los pacíficos vecinos del barrio de Vallecas. Bueno, déjenme que les diga directamente, eso tiene varios nombres, lo que hemos visto, terrorismo callejero, el comportamiento suyo, el de siempre, son gente que ampara la violencia, que no acepta la democracia, es decir, tanto la gente de un lado y me refiero a los Podemitas, me refiero a Echenique, me refiero a Pablo Iglesias, son capaces de defender abiertamente justo lo que para ellos nunca jamás querrían y de hecho son capaces de defender de cualquier manera que a ellos ni se les acerque una persona, como ya está ocurriendo en estos momentos, a 20, 30, 50 metros de su casa con un móvil y haga sonar el himno de España. Ellos consideran que eso es un escrache inadmisible que altera la paz y que provoca el terror en su familia. Les estoy diciendo palabras textuales de las que ha utilizado Pablo Iglesias o Irene Montero en el juicio contra Miguel Ángel Frontera precisamente para llevarlo a prisión, para llevarlo a la cárcel, por haber osado aparecer con un móvil y haber hecho sonar el himno de España y el que viva España, de Escobar, sí, sí, ese. Bueno, para ellos no lo quieren, pero luego son capaces de alentar que si es, con la disculpa, porque era una disculpa del tema de Pablo Hasél, se pueden levantar adoquines, aterrorizar a la población, agredir a los policías, reventar a patadas a un agente policial, se puede hacer. Si es la gente de Vox, directamente puedes organizar terrorismo callejero a gran escala, lanzarles de todo, lanzar piedras, lanzar botellas, latas, lo que haga falta, varas, varas con punta, lo que haga falta da lo mismo porque ellos que son matones, que lo que les gusta es el terrorismo callejero, lo que quieren es dejar claro que hay zonas que según ellos han pasado a ser poco menos que subronx. Bueno, la gente de Vallecas no tiene por qué soportar esa dictadura, ni la de Vallecas ni la de ningún sitio, aquello no es subronx, aquello es una zona que si la gestiona gente normal, gente que de veras cree en la democracia, gente que de veras cree en la constitución, gente que cree en que España tiene que seguir siendo, porque lo lleva siendo desde hace mucho tiempo, un enorme ascensor social, no tiene por qué convertir a la gente que está allí en súbditos de Pablo Iglesias e Irene Montero, no tienen por qué ser los esclavos de esta gente, no, puede ser gente totalmente normal, totalmente libre, que tenga los mismos derechos y libertades que cualquier persona de otro barrio, ellos no, ellos quieren convertir aquello en su particular galera, ellos los quieren como sus remeros, los remeros de su coche oficial, los remeros de su casoplón en Galapagar, porque ellos ya se han ido, ellos viven de maravilla, ellos son capaces incluso en mitad de lo que está ocurriendo, en mitad de una campaña electoral, de solicitar una indemnización de 5.316 euros por no hacer nada, ¿y por qué? porque ellos son la casta, aquí no hay más que una casta, que es la de aquellas personas que utilizan a los administrados, a los votantes, como la disculpa para vivir de maravilla, cuando un político no hace eso, sino que lo que se dedica es a garantizar el porvenir de la gente, no es casta, eso que decían ellos, no, los políticos que saben hacer política no son casta, los políticos que condenan a la gente, a los que les engañan para que les vote, y los condenan a estar permanentemente en suburbios desfavorecidos, esos son la casta, Pablo Iglesias Irene Montero utiliza a la gente de Vallecas, Pablo Iglesias Irene Montero no quieren que desaparezcan los pobres, porque ellos viven de engañar al voto pobre, esa es su estrategia, y lo mejor que le puede ocurrir a todos estos barrios es que se acabe esa dictadura, una dictadura de presión, una dictadura de utilizar a esta gente, gente en muchísimos casos como estamos viendo de una violencia extrema, y cualquier partido que quiera puede ir donde le dé la santísima gana, hasta ahí podríamos llegar, en Vallecas pues por supuesto, y en Getafe, y en cualquier sitio, y en Leganés, y en Usera, y en Orcasitas, y en Gerona, y en Lérida, y en cualquier sitio, y en Rentería, y en Pasajes, en cualquier sitio, y en cualquier zona de Navarra, y en cualquier zona del País Vasco, porque si creemos que España tiene que ser libre, lo tiene que ser por todas partes, no puede haber determinados guetos controlados por gente que no cree, ni en la democracia ni en la Constitución, todos los partidos deberían salir al unísono a respaldar a la gente que está recibiendo las pedradas, y todos al unísono deberían salir a condenar a los bestias que están intentando, utilizando a gente desfavorecida, generar una situación de dictadura del terror, los que comandan esa dictadura del terror, efectivamente, son los podemitas, me da lo mismo los de Íñigo Arrejón que los de Pablo Iglesias, defienden exactamente lo mismo, la misma violencia, la misma utilización del terror, para conseguir que gente no salga nunca de su situación, y tenga que seguir siendo objetivamente, según dicen ellos, subjetivamente en la realidad, sus condenados a votar, pues no, no tiene por qué ser así, y la gente, la gente de Vox, la gente del Partido Popular, la gente de cualquier partido, tiene que tener todo el derecho del mundo a lanzar cualquier mensaje constitucional, democrático, dentro de los márgenes de la ley de la Constitución, como hacen siempre, en cualquier plaza de España, en cualquier momento y en cualquier rincón, y por cierto, déjenme que le mande un recadito a los tibios, a esos periodistas que han ido de sitio en sitio diciendo que es que Santiago Abascal, cuando empezaron a volar las piedras, tenía que haber sido cauto y haberse escondido, ¿eso es lo que ustedes entienden por democracia? ¿Eso qué es? ¿Como la tesis de que es que la chica iba provocando porque llevaba minifalda? Les debería dar vergüenza a muchísimos de ellos el discurso que están lanzando, o España es libre, o España es constitucional, o España es una democracia plena, o España se convertirá en una porquería, claro, lógicamente los que quieren que sea una porquería es los que quieren vivir de esa porquería, Pablo Iglesias e Irene Montero, empezamos.